...de la fiesta nacional de la avicultura 2022, vamos a contarles. Para el viernes se va a realizar el desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad, teniendo en cuenta que el día anterior se conmemora el Día de la Tradición, así que es fantástico. Y sobre el escenario vamos a tener a Lázaro Moreno, prestigioso músico santiagueño, vallador, recitador. También vamos a tener a los entrerrianitos y ellos van a estar acompañados de invitados locales. Nuestros artistas. Nuestros artistas. Obviamente en representación de la ciudad de Crespo vamos a tener artistas locales para el día viernes, La Clavija, Grupo Encuentro. Y a nivel nacional vamos a tener, y como broche de oro del día viernes, el primer día de la fiesta, a Los Aloncitos. Los Aloncitos, el número principal para que vayan tomando nota también en los medios de comunicación. Esto es viernes, primer día de la fiesta. Me voy al sábado. ¿Qué tenemos el sábado? A ver. El sábado tenemos a los herederos, también tenemos a Tiana y la cumbia, tenemos Maravillas Alemanas, Palma E, y el número artístico principal de la noche va a ser Marcela Morelo. Bueno, ahí vamos tomando nota, eh. Grandes artistas, lo local, lo nacional, lo regional, todos con su oportunidad también de subir al gran escenario de esta trigésima fiesta nacional de la avicultura. Y ahora sí, el broche de oro, la última noche, el domingo. Ana, queremos saber, contanos. El domingo vamos a tener a nuestra Orquesta Sinfónica Municipal. Vienen con hinchada, eh. Con hinchada, con hinchada incluida. Vamos a tener a la banda mágica. Y vamos a tener a la conga. Así que, agenden todos los que quieran bailar. Ya saben, vamos a cerrar la fiesta nacional de la avicultura bailando al ritmo de la conga. Bueno, hoy me atrevo a decir, el grupo, en lo que tiene que ver con la movida tropical y cuartetera del país, el grupo del momento que estará cerrando será entonces el broche de oro para esta fiesta nacional de la avicultura. Grandes artistas ya confirmados entonces en esta cuenta regresiva hacia la fiesta.